Hola, bienvenidos todos y todas. Yo quería comenzar con simplemente algo que también está en el propio folleto, en el texto de Leire para las jornadas, con esta idea de evocar un fragmento de un film que podemos tener todos en la cabeza también. En este caso es una película que yo he utilizado habitualmente cuando comienzo un taller de comisariado, por ejemplo, que es un fragmento de Pickpocket de Robert Bresson, que es esta película sobre el carterismo, en la que en un momento concreto hay esta coreografía bastante fascinante de manos robando carteras, pasándose carteras de una persona a otra, carteras que se lanzan al suelo después de recuperar el dinero, carteras que se recuperan, movimientos de robos de relojes simplemente acariciando una muñeca, momentos en los que una cartera vacía se vuelve a incorporar en el cuerpo de la misma persona que la llevaba antes llena, etc. Y esa filmación de esa coreografía abstracta, que es totalmente antinatural, que no corresponde a la realidad, pero tiene una organicidad que pertenece al terreno de la forma, es precisamente una buena manera de hablar de un espacio como este, de un espacio de crítica, un espacio de pensamiento, en el que es posible traficar con conceptos y con ideas de otros, con imágenes y con fragmentos de textos audiovisuales, en el tiempo y en el espacio. Eso es lo que precisamente creo que todos hacemos cuando, por ejemplo, comisariamos, pero también es una práctica general en la práctica cultural de la cultura contemporánea. Bien, las jornadas llevan 23 años en funcionamiento. Quiero reivindicar con eso también esta cultura inmaterial y el patrimonio, en este caso que recoge el Centro de Arte 2 de mayo, porque, como os dais cuenta, el centro lleva ahora mismo poco más de 7 años en funcionamiento, con lo cual creo que es a celebrar que todavía esto exista como un encuentro anual en el que todavía estas cosas puedan ocurrir. Y simplemente ya por último solo quería dar las gracias tanto a Pablo como a Leire, como a todos los participantes y a Juan For también y a todo su colectivo por permitirnos continuar e intersectar todos estos proyectos que estaremos viviendo casi fervilmente a lo largo de la semana. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas a esta edición de las Jornadas de Estudio de la Imagen, que con esta, como bien decía ahora Manuel, ya son 23, de las cuales 8 ya han pasado aquí en el K2M, o sea que parte de la historia de las jornadas la estamos escribiendo aquí o la estamos reescribiendo. Pero antes de empezar a presentar las jornadas, esta edición de las jornadas, me gustaría compartir con vosotras que en esta edición contiene una carga emotiva especial para mí porque es la última edición en la que voy a participar como trabajador del K2M. Espero que en el futuro pueda seguir participando porque es un programa súper interesante y creo que es muy productivo en el territorio español unas jornadas que repiensen o que piensen el papel de las imágenes. Y ahora explicaré un poco por qué. Por ello, me vais a permitir que antes de nada me gustaría agradecer enfáticamente y especialmente a quienes me han acompañado durante estos ocho años en la producción de este tipo de proyectos. Y antes que nada, pues agradecer a María Guizábal por la compañía durante estos años en el pensar y el repensar cada uno de los programas, ¿no? Cómo podíamos ir haciendo crecer cada uno de los proyectos a lo largo de este tiempo e ir acumulando experiencias que fuesen enriqueciéndose de uno a otro, ¿no? Esa complicidad y esa solidaridad espero que continúen más allá del trabajo que hemos iniciado aquí. Gracias también a Álvaro García Vilches, que ha sido fundamental para la coordinación de las jornadas. Ha sido quien ha trabajado en los dos últimos meses coordinando y haciéndose cargo de que cada uno de los detalles que van a hacer que esta edición de las jornadas vaya como un mecanismo de un reloj, se lo debemos a Álvaro, ¿no? Gracias también a Amalia Ruiz por el diseño de este folleto de las jornadas que os recomiendo a todos que tengáis, en el que podréis ver toda la información referente tanto a los participantes como al concepto general de las jornadas como a cada una de las participaciones o contribuciones. Y también, anticipadamente, gracias a los traductores por la paciencia que van a tener en estos tres días en los que nos vamos a acceder en todos los sentidos, ¿no? Conceptualmente, temporalmente, y espero que también enfáticamente las contribuciones que cada uno hagamos, ¿no? También agradecer a todos los invitados que hacen por su generosidad y por su compromiso para estar aquí tres días no solamente presentando su conferencia, sino también respondiendo a las conferencias y a las contribuciones que cada uno de ellos ha traído. Y muy especialmente me gustaría agradecer a Leire por el trabajo que ha desarrollado ella y en el que me ha dejado participar, ¿no? No siempre esto sucede y es maravilloso poder encontrar a personas como Leire con las que puedes encontrar una sintonía como la que hemos encontrado, ¿no? Y ahora sí, la pantalla negra o blanca, el poder de ver imágenes juntos. ¿Qué es esto del poder de ver imágenes juntos, no? Parece que quienes trabajamos en un museo, y especialmente en un departamento de educación y actividades públicas, nos interpela de manera directa este qué es pensar y ver imágenes juntos, ver imágenes juntos, desvelar su poder. Podríamos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que las cosas que nos rodean son las que influyen de manera más poderosa en nuestra formación como individuos. De entre todas ellas, las imágenes ocupan un lugar esencial en la construcción de las subjetividades y los cuerpos, por su cantidad enloquecedora, su tráfico y su poder emocional. En este sentido, es interesante preguntarse, y aquí veo a Diego del Pozo con subtramas, una de las preguntas que ellos se hacen, ¿qué activan políticamente las imágenes? Y al tiempo, interrogarse acerca de los modos de visualidad que se producen en cada momento histórico. ¿Cómo se configura el espacio para un espectador ideal? Y con ello, ¿qué puntos de vista se erigen como privilegiados? ¿Y qué formas de visualizar y de ver? Parece que aquí, en estas jornadas, lo que queremos privilegiar es eso, precisamente. Unas formas de ver que apelan al ver juntos, al estar juntos, al pensar juntos en relación a las imágenes. Y parece que esto es acuciante en un tiempo como el actual. ¿Qué sucede cuando deliberamos juntos, miramos juntos, pensamos y caminamos juntos ante las imágenes para activar un pensamiento que desborde el dominio secular de la palabra y resista el régimen explicador del mundo? En este sentido, en esta presentación, me parecía interesante enmarcar en el museo, en este espacio en el que estamos, este ver imágenes juntos. Porque parece ser que ha habido una estética, una tradición estética, que privilegiaba desde las cartas sobre la educación estética del hombre a aquel gesto que fundaría el museo del que hablaba Schiller, salir de este pensamiento en solitario y caminar quizá hacia un pensamiento colectivo, hacia cómo desplegar la potencia colectiva de mirar imágenes juntos, también en el museo. Por eso, cuando Leire me propuso el tema de estas jornadas, enseguida pensé en este trabajo que hemos desarrollado en el museo, en relación a esa configuración de comunidades miradoras de imágenes y en la forma que hemos resistido a la tradicional recepción ensimismada de las obras. Y hemos puesto en marcha procesos que partiesen de un proyecto educativo que entendiese la institución como un lugar de acogida, como un campamento gitano, por usar la expresión de Fred Moten y Stefano Hartney en relación a la universidad, como un espacio donde la hospitalidad nos llevase a ver, a pensar, a leer juntas. El museo, como un cuarto propio, desde el que desarrollar un pensamiento antagónico, pero no un pensamiento antagónico no solo por los contenidos, sino porque es políticamente activo desde el momento en que es improductivo, en los términos en los que el neoliberalismo quiere capturar el conocimiento, desde el momento en que no pasa por una validación académica y, por tanto, no puede estar fácilmente al servicio de los dictados de la mercadotecnia cultural. En este sentido, la estructura que se ha ido adoptando las jornadas ha tenido mucho que ver con la intencionalidad de construir una comunidad, aunque sea una comunidad efímera de solamente cuatro días. Ayer, por ejemplo, empezábamos tres talleres simultáneos, y aquí ya voy a entrar a hablar de la estructura de las jornadas, iniciábamos tres talleres simultáneos en los que empezábamos a trabajar juntos. Yo ayer estaba en el taller de Silvia y Graeme y hablábamos mucho, empezamos a desvelar qué pasa cuando vemos imágenes juntos, qué hablan las imágenes y cuál es la teoría del montaje y cómo el montaje cambia nuestra forma de ver. Y en ese taller salieron muchas de las palabras de las que hemos hablado ahora, solidaridad, imaginario colectivo, producción de sentido. Estos tres talleres simultáneos culminan mañana, siguen esta tarde y mañana, y son tres talleres en los que están Silvia Maglione y Graeme Thompson, Codrio Asun y John Miquel Euba, en tres espacios en paralelo en el museo. Las jornadas se despliegan durante tres días, que empiezan hoy, mañana y pasado, y en los que hemos construido un programa paralelo, bueno, un mini programa paralelo, porque ya el programa es lo suficientemente intensivo, y mañana, por la noche, me gustaría recordaros, para quienes no lo sepáis o porque se sale de la normalidad de las jornadas, mañana, por la noche, en el Teatro Pradillo, tendremos la proyección de WIC, de Un Making Of, un trabajo en el que han estado desarrollando Silvia Maglione y Graeme Thompson en los últimos años, y que proyectaremos en el Teatro Pradillo. Además, después de esta proyección, habrá un tiempo para poder dialogar en torno a la película. Y también me gustaría reseñar otra novedad del programa de este año, que es, como sabéis, las jornadas tienen una convocatoria de sesiones críticas, que este año, bueno, han salido los proyectos de Nuria Gómez y André Guedes, que veremos el jueves por la tarde, pero además hemos insertado, o se entrelaza o incardina con las jornadas, la tercera edición de On and For Production, que es un proyecto que el K2M viene desarrollando desde hace dos años con LAX y con Auguste Orsch, y que tiene que ver con la producción de, con todo lo que rodea la producción de proyectos audiovisuales, o proyectos en cine, o proyectos con imagen en movimiento, hechos por artistas y por cineastas, que están entre, en términos industriales, estarían entre las dos industrias y en términos conceptuales están en un campo difícil de navegar, o en un mar difícil de navegar. Mañana, el jueves, lo que tendremos aquí serán las presentaciones de los proyectos que vamos a analizar después en mesas de trabajo a puerta cerrada. Me parecía importante comentaros esto, porque, bueno, os sorprenderá esas cinco presentaciones que tenemos el jueves de cinco proyectos que están aún por hacer. Nos interesaba introducirlo dentro de las jornadas porque hay un carácter de las sesiones críticas que desde el inicio tenía que ver con mostrar proyectos que no están acabados, proyectos que están en bruto, proyectos que están en proceso, proyectos que están aún por hacer, o por transformarse. Y nos parecía muy interesante o nos parecía pertinente poder insertar dentro del mismo día de las sesiones críticas este proyecto de UNAMFOR. Quería dar las gracias aquí públicamente a Ana Manubens, que no se ha llegado todavía, que ha sido la impulsora del proyecto, y también a nuestros socios de Auguste Ors, que han estado por ahí, y también de LAX. Y por último, ya para dar paso a Leire, me gustaría, pues no me gustaría terminar sin dejar de leer una cita del... No me he olvidado nada, ¿no, Leire? No. Me gustaría terminar con una cita justamente de este libro con el que empezamos a trabajar las jornadas, me lo pasó a Leire, empezamos a hablar de él, ¿no?, de Stefano Harni y Fred Motten. Pero quiero sacar un texto de su introducción, que es un texto con el que últimamente un fragmento que me ha interesado mucho y que es de Jack Abelstam, y es un texto que tiene la versión en inglés el traductor, por si quiere ir directamente a ella. Bien. Se termina con el amor, el intercambio, el compañerismo, se termina como empieza, en movimiento, entre diversos modos de ser y pertenecer, y en el camino a las nuevas economías del dar, del tomar, del ser con y para, y que termina con un paseo en un Baki Skyland, en el camino a otro lugar en conjunto. Sorprendente, tal vez, después de haber participado en el despojo, la deuda, la dislocación y la violencia, pero no es sorprendente cuando se ha comprendido que los proyectos de planificación y estudio fugitivo negro son en su mayoría acerca para acercar a, y para llegar a, la búsqueda de la conexión, que están a punto de hacer causa común con el quebramiento del ser. Un quebramiento, me atrevería a decir, que también es negritud, que sigue siendo negritud, y que a pesar de todo, permanece roto, porque este libro no es una receta para la reparación. Bueno, pues con estas palabras me doy paso a Leire. Muchas gracias. Gracias. Gracias.